bueno pues todos sabéis ya como más o menos ha ido la semana, la semana complicada para el club, para el equipo, para venir de una derrota siempre es difícil y lo que quieras afrontar las semanas con la mayor tranquilidad posible y la mayor concentración y motivación de que haga el siguiente. Ha sido así a medias y es decir que ya esta mañana por una gente estaba ya otra vez a su cometido y a seguir mentalizados como estábamos de competir mañana en una final para nosotros. La semana ha tenido dos partes claramente diferenciadas, una a partir de que Sandy y Marcos salieron del equipo y otra previa en la cual los propios jugadores digamos que entre ellos se mentalizan para afrontar los retos que tenemos por delante y intentar sacar lo que llevan dentro porque nos está costando que se completen los partidos. Y luego en la segunda parte, bueno pues cuando un jugador importante de tu equipo se va, pues bueno siempre llega un momento en el que genera ciertas dudas, ciertas preocupaciones lógicamente, no intenta transmitirme la tranquilidad que hay, que tienes que tener, que tener que dedicar a su trabajo y que es entrenar y jugar y que tiene la suficiente calidad como para afrontar un mayor reto que es competir contra uno sin nuestros pilares y que el club por supuesto está trabajando para que ese puesto se ocupe. Y esa ha sido la semana, creo que sí que es buena que hemos focalizado desde domingo por la tarde que hubo un entrenamiento voluntario de los que fueron todos los jugadores hasta esta mañana. Creo que es la semana que más hemos focalizado en nosotros, en ser nosotros, en jugar nosotros, en mejorar nosotros, en competir nosotros y siempre teniendo de reojo digamos un poquito a rival. Me refiero a que en cuanto a la planificación del entrenamiento pues salía mucho más veces el Cáceres que Burgos. Pero no porque no nos preocupe Burgos, sino porque a día de hoy creo que nos tiene que preocupar más lo que hacemos nosotros. Y eso sí que no ha cambiado en los cinco días. Eso sí que ha sido la tónica general de hablar del Cáceres, hablar del Cáceres y lo que tiene que hacer el Cáceres para mejorar. Con lo demás, contamos con toda la plantilla disponible. Nos llevaremos a Fofana, que es nuestro cadete de Neva, que está mejorando y nos está echando, no echando de mano, sino nos estamos poniendo ahí con los mayores y el chico, pues la verdad es que más allá de estar un poco perdido en algún sistema, ayuda y la verdad es que es un motivo de alegría. Y para mañana pues darnos un rival directo claramente, creo que al final los rivales directos son todos, pero es un partido aplazado que ya sabemos todos cuando tuvo que juguarse, pero que nos toca ahora y en esta circunstancia, bueno pues ya está. Burgos es un equipo que ha cambiado su modo de juego, su estilo y ha sido un juego más dinámico, más alegre, más directo, más vertical, con muchas más posesiones y la verdad es que les está yendo muy bien. Aunque se va a ganar en Cáceres tan difíciles como la de Coluña y eso quiere decir que es perfectamente el entrenador y el trabajo que se está realizando ahora pues va muy a colar con lo que ellos quieren conseguirlo. Tienen jugadores muy experimentados como Ricardo y Galarreta, que la semana pasada dio un recital como los que solía dar y sí que evidentemente pues todos sabemos lo que es, no es lo que nos preocupa, ¿no? Pero aparte de eso tiene jugadores como Ayose, veteranía o experiencia como Iván Martínez, creo que Ayose está dando un salto exponencial en el juego, de su equipo, creo que es el nuevo método de trabajo y sistema que envase a su entrenador, le viene tomadilla al dedo y en cada vez que está siendo increíble su evolución, ¿no? Y luego tienen jugadores con mucho talento ofensivo como Raulson Joseph y complementos en el juego interior como Barro, y eso va a ser un partido difícil, ¿no? Son muy buenos tiradores, los riffs, me falta volumbrar, buenos tiradores y ocupan muy bien los espacios y eso es lo que tenemos que pararnos, preparados para un partido duro, difícil, de ritmo alto y buscar sacarlo mejor de los otros ritmos. ¿Tenéis preguntas? Como entrenador es un problema enorme, es un problema muy grande, porque es una pieza fundamental, a nosotros nos causa un trastorno importante, más a 48 horas vista de un partido como el que tenemos, pero esto es así, esto funciona así, los jugadores pueden salir, tienen sus cláusulas y de ser lo mejor. Podemos entrar a debatir si está mejor o dentro, es todo bien, más todo mal. Obviamente yo no lo hubiese hecho, pero es que yo me siento muy arraigado aquí, yo no lo hubiese hecho, pero cuando tú hablas con un tío de 2'7 que está casi llorando y diciendo de qué se va, diciéndote que ha intentado por todos los medios quedarse para jugar este partido, que creo que es lo mejor para su carrera, y un mío de 2'7 casi no es capaz de hablar, yo sé que esto es difícil de entender, pero cuando tú lo tienes delante, evidentemente pues el tío es que empanizar un poco, pero como entrenador yo me debo a mi club y creo que a nosotros nos ha hecho un daño muy grande, pero esto que he pasado con Sandy, esto que os cuento, es una realidad. El chico se fue tocado, pero entiende que es lo mejor para él, y yo le he hecho lo mejor, llamadme ingenuo, llamadme inocente, llamadme lo que queráis, pero yo no le deseo más a nadie, que nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho un daño enorme, enorme, pero cuando le veo como le he visto y cuando hablo con sus compañeros en mitad del campo como hablo, pues no sé, tengo ese defecto virtuoso, llamadme lo X, de creer a las personas, alguna vez me mentirá, pero en este caso claro que la ha sido así. Dice el preguntario enorme, ¿cómo de grande y qué afecta sobre todo al equipo? Afecta situaciones claras del juego, estructuras de ataques, estructuras del sistema, afecta porque es un jugador muy específico, es un jugador que tiene una manera de jugar muy clara y no tenemos a ese jugador, a ese jugador no le tenemos, no tenemos a ese jugador para fijar al poste, no tenemos a ese jugador que pueda bloquear y continuar el esfuerzo, no tenemos a ese jugador que pueda contener a pibos de enbregadura, afecta en ese sentido, las estructuras defensivas, afecta mucho, claro. Es cierto que a nosotros no nos coge de sorpresa el hecho de que no esté Sandy, porque como habéis visto jugamos con Roland sin Sandy en pista y vamos preguntando el interior que está en pista y en algunos momentos sí que los jugamos en común. Por lo tanto, no es algo que nos coja de sorpresa o no es algo que vayamos a tener que cambiarnos todos, pero sí tenemos que cambiar estructuras porque no tenemos esa figura. Ahora, es que teníamos planificadas para esa figura 25 puro, pues ahora no las tenemos tanto, no las podemos usar tanto, podemos usar algo, claro que podemos usar, porque no es simplemente la de una 5 y que hay que ver qué pasa, ¿no? Pero cambia estructura, cambia estructura y con Armando y Javi ya nos estamos quebrando la cabeza de encontrar lo antes posible porque mínimo son dos partidos sin un de este jugador que esperemos que llegue en algún momento, porque es más difícil que ningún año y a lo mejor son más, pero dos son seguros, el de mañana y el de Benita. Entonces, pues, tenemos que trabajar para cambiar algo de lo que ya ha tenido. ¿Y si se supone que Aitor tendrá más minutos que normalmente y tal, cómo deberías haber preparado para el desafío de tener que lo conforme? Aitor sí, Aitor sí, Aitor sí hay que seguir creciendo. Ahora no está Sandy, si Aitor estuviese preparado para ocupar 20 minutos, pues ya lo estaría haciendo. Aitor tiene que seguir trabajando. Obviamente tendrá que dar un paso al frente. Obviamente cuando le pongamos en la pista tendrá que estar metido. Y obviamente es una figura que nos tiene que ayudar. Si Aitor está en pista, pues espero que esté en pista porque lo necesitemos. Y él esté preparado, no que esté en pista porque nos hayan echado a tres y tengamos que ponerla allí. Eso es lo que quiero decir, que él esté concentrado y que ahora esté preparado para lo que se le pida. Eso es lo que quiero decir. Si son más minutos, si se lo ha dado a ganar, lo tendrá. Y como te digo, que sean minutos de verdad, no que le saquemos porque no saquen a cinco tíos del campo. ¿Qué es lo que vais a buscar ahora para responsar? Pues claramente una posición de cinco. Eso es lo que estamos buscando. Ya sabéis que esto al final hay variables que no la puedes controlar del todo. Nosotros queremos un jugador de un estilo Sandy porque para eso hemos creado sistemas y hemos creado estructuras y hemos creado maneras de jugar. Porque creemos, seguimos creando la pie juntilla en Paco al 4, que nos da una barbaridad. Está faltando un puntito de fortuna en la efectividad. En el día a día es lo que la tiene. Es una cuestión de tener esa confianza y dar el paso al frente, de tomar ese estilo. Pero necesitamos un jugador interior y en ese estado encontrar un jugador interior que nos pueda ayudar a competir. Imagino que ya en la agenda tendréis nombres, pero han salido de Washington y Alpine Joseph. ¿Algunos de Caja? Pero son nombres normales. Es lo normal y como siempre seguramente me metas en algún lío por decir lo que quieras. Son jugadores que han estado en la liga, que acaban de salir, que uno no está muy allá. Claro, esos nombres tienen que salir. Y hay listas, claro, hay listas y se preguntará por muchos nombres de los que alguna vez te sacáis. Pero que lo normal es eso, ¿no? Yo también entiendo que lo normal es que son jugadores que han estado en la liga, jugadores que han hecho un buen momento, jugadores como Alpine que han estado aquí bien. Pues normal que sacan esos nombres. Los que no salen son los que estamos estudiando, que vienen de más lejos. Lógicamente no salen, ¿no? Pero son perfiles de jugadores que ahora mismo, como te digo, las circunstancias nos dicen que ese tipo de perfil por... Eso de estar en Europa y tal, pues son... Esos perfiles, me refiero y quiero especificar, esos perfiles son los que les interesan. Que pudiesen venir pronto. Ese tipo de perfil. No estoy diciendo que Ralfington y Alpine vayan a venir mañana, porque todas las cosas hay que tener respeto por... Por Orense, que es el equipo donde está, Ralfington, estará donde sea que esté. Pero son... Se buscan muchos perfiles que puedan venir lo antes posible y bueno, por eso es normal que salgan también esos nombres. Ahora, desde el pasado de Fofana, que tiene en el fondo de los 15 años, está para que... Si va para que pueda, para que pueda ayudar, para que pueda ayudar algún minuto, sería casi histórico. Fofana, está para ayudar. Es lo más claro y contundante que te puedo decir, está para ayudar. Entonces, en dos días Ralfington ya sabe cómo decir de Fofana, ¿vale? Está para ayudar. Muy concreto, un sistema muy concreto, una situación muy concreta, está para eso. Pero por delante está Aitor, que está trabajando. Entonces, que Fofana nos podría dar algún minuto. Nos podría dar algún minuto. Sin precipitarnos y sin excedernos. Podría dar algún minuto. Es un chico que está evolucionando muchísimo con el Eval y su entrenador está muy contento de su trabajo. Es el que me transmite todo eso. Y yo cuando le hemos puesto ahí, más allá de estar un poco perdido, no rehuye absolutamente nada. Que podría dar algún minuto, podría hacerlo. Espero que Aitor no hagan nada más. Pero sí que podría hacerlo. Sinceramente, así lo creo. ¡Gracias!